Señoras y señores, con ustedes, Muerte Sutil. Y me cayó la capa. Me cayó la capa que tanto esperé. Tres capas seguidas de esta me tiró, mirá. Qué bueno, por fin. Bueno, vamos a agarrar la caja. Porque por lo menos es 4.21. Vamos a ver qué onda. Abriendo la bóvedad. Una daga. Eh, mirá, me tiró el antorcho a 3.98. Epa, la antorcha y una daga. Bueno, guarda. Ahora, qué mentira, ¿no es cierto? Cuando lo hago en heroico no me tira nada. Cuando lo hago en mítico no me tira nada. Ahora lo hago normal y me tiran la antorcha en la primera. Bien, muy bueno. Realmente se nota que todo está bien armado. Que le pusieron la dedicación. ¿Pero en normal? A ver. Las botas me dicen, mirá. Mirá vos las botas. Pero bueno, me conviene las botas. Me conviene las botas porque para tener todo el equipo 4.21. ¿Viste? Las botas me dicen, tenías razón. Pero no pasa para transfigurar la tierra. ¿Viste? Así que, a ver, que alguien escribió acá. La capa la tira cuando me tira, cuando hago ray en mítico. Ahora que hice todo normal para el logro de la montura, me tira cosas buenas. Bueno, vamos a elegir... Las botitas. Así que me tiró la valor de este, pero no me gusta porque es muy bajito de nivel. Tengo un 3.95, mejor este otro, mirá vos. Mirá, tengo un 3.95 y otro 3.98. Tres niveles más. Pero bueno, vamos a usar esto porque... Vamos a elegir las botas. La daga está muy buena, pero me subo un porcentaje. Este me sigue, me subo 5 y te no me sube nada. Bien. La bóveda sur, 20. Qué bueno, tiránico, espectacular. Es momento de empezar a subir todo el equipo a 4.21. Y los que tiren no importan, mientras no sea 4.21. No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita si les gusta el video. ¡No se olviden de subir todo el video! En el video y las campanita si teATE y suscribirse y dei反istros.